Le dije a la vida que no tomaría drogas y las drogas parece que me han dado experiencia La experiencia son puntos que ni mi mente controla, tranqui que sabrá que hacer cuando llegue la hora que no es cenicienta Empecé a fumar porros pa' matarme y si quiero evadirme es lo que necesito Pero eso es que lo dejo si quiero y no quiero de momento, pero yo al menos sé lo que digo He pasado cosas peores que ni siquiera me explico, gracias a ella que me ayudó y también a mis amigos Lo que son de verdad no como la mentira antes de juicio, me canso despacio, viajo al infinito Antes me miraba mal porque fumaba, pero tiempo después entiendo un cigarro en mi cara Existiendo las ilusiones nadie será lo que esperaba y aquella enfermedad es lo que comemos, los demás quemadas Un año escribiendo temas sin subir ninguno, me río de tu lista y del número uno Lloraba en sangre sus ojos y no la tinta del tintero, gasto su tiempo en ella y ahora lo echa de menos Tropecé dos veces con la misma piedra en lo que me ha pasado, la primera fue una lección de vida que me había enseñado Por inestable no dejar de pensar en el pasado, la segunda me causa más dolor pero me quedo callado Si algo debe de partirse espero que sea pronto, mejor cuando esté preparado o cuando casi roto Se ve a pequeños detalles no lo hacen todos, sé que me está utilizando y es que yo me hago el tonto Hazme caso aunque a más le de loco me decían, lo peor es que yo lo sabía todo Que tontería, ayer mordí la manzana envenenada, hoy solo tengo ganas de ganarme a mi solo Me parece raro ser feliz cuando lo triste era costumbre, porque a veces otra oportunidad te llama el timbre El oscuro me acoge, prefiero que no me alumbres a lo solo si se ve de lejos la luz del túnel Amor para la gente que siempre conmigo ha estado, aunque tampoco odio a los que se fueron de mi lado Con el paso del tiempo muchas cosas han cambiado, pero estaremos unidos por poco que nos veamos La ausencia y sangre fría de mi padre, la crianza y el cariño de mi abuelo Los valores y cojones de mi madre, creía que podía pero no puedo La ausencia y sangre fría de mi padre, la crianza y el cariño de mi abuelo Los valores y cojones de mi madre, creía que podía pero no puedo El castillo de arena no lo puse a sus pies porque sabía que lo pisaría alguna que otra vez Sabes lo que soy o lo que quiero ser, follame y vete o si no pues lo haces al revés Beso el suelo donde algún día moriré, si te sirve de consuelo también lo pisa mis pies Pero para qué primo dime tú para qué, si a la hora de repartir nos ha faltado el pastel La ausencia y sangre fría de mi padre, la crianza y el cariño de mi abuelo Los valores y cojones de mi madre, creía que podía pero no puedo Y creía que podía pero no puedo